¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de Ana a esta segunda parte. Creían que lo iba a dejar, pero no. Voy a seguir continuando esta maravillosa serie y voy a continuar haciendo muchas más. En fin, esta vez estamos en la segunda parte de Undertale. En el capítulo anterior, dejamos atrás a Toriel, dejamos a nuestra jefa, como todo lo haría una persona adulta de 18 años cuando se va a la universidad. Y la dejamos ahí atrás, sin nada más. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Ah? Hay una cámara escondida en los arbustos. ¿Y por qué? ¿Es un reality show en realidad todo esto? No sé, tengo miedo. Es una rama de aspecto duro. Es demasiado pesada para recogerla. En serio, una rama. ¡Ay, güey! ¡Derrumpió! ¡Ha sido hecha pedazos como si nada! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién está ahí? ¡Voy a llorar! ¡Me va a hacer un... ¡Me va a hacer un screamer! ¡Inche! ¡Inche! ¡Oh, fuck! ¡Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago! ¡No te voltees, güey! ¡No te voltees! Humano. ¿Qué quieres? ¿No sabes cómo saludar a un nuevo colega? ¡No! Date la vuelta y dame la mano. Y con los ojos... Tiene que tener los ojos cerrados y lo... Una... Una... Pe... El viejo truco del cojín pedorro en la mano. Siempre tiene gracia. No me dio gracia, pero bueno. O sea, sí. Sí, un poco. En fin. Eres un humano, ¿verdad? Me parto. Soy Sans. Sans el esqueleto. Ja. Y yo soy Frisk el humano. O sea... Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos. Pero... ¿Sabes qué? La verdad es que... No me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus... Es un fanático de la caza de humanos. ¿Y me va a matar? No, claro que no. Nada más te va... Te vas a convertir en su putita. Ah, entonces está bien. Oye, de hecho... Creo que es... Ese de ahí es él. ¿Así dónde? Tengo una idea. Pasa por este chisme con forma de verja. Sí, tú pasa. Mi hermano hizo las... Barras demasiado anchas. Como le gustan. Ah, la bestia. Como la mía. Ok. Rápido. Detrás de esta lámpara y de forma conveniente. Ah, mira. Como si todos los humanos hubieran sido de mi talla. Pasa, Manuso. Tú sabes qué pasa, hermano. Has... No sé hablar. Han transcurrido ocho días y todavía no has... Recalibrado tus... Puzzles. Solo merodeas fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara. Es muy chula. ¿Quieres verla? Hijo de puta. Me está comprando. ¡No! No tengo tiempo para esto. ¿Y si un humano pasa por aquí? Quiero estar preparado. Seré yo quien lo haga. Debo ser quien lo haga. Capturaré a un humano. Entonces, yo, el gran papyrus. Conseguiré todo lo que merezco por completo. Respeto. Conocimiento. Por fin podré unirme a la guardia real. La gente me pedirá que... Sea su... Amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. Los amigos no se besan. Esos son los que se quieren reforzar la amistad. ¡Ey! A lo mejor esta lámpara te ayuda. Hijo de puta. Me sigue vendiendo. ¡Sans! ¡No estás ayudando! ¡Pedazo de pago! Ay, ese pedazo de mierda. ¡Pedazo de mierda! Hermano. Sí, un pedazo de huesos. Todo lo que haces es sentarte y ya... Aranganear. Cada día te vuelves más y más perezoso. Oye, relájate. Hoy he hecho una tonelada de trabajo. O a Calcio, lo dudas. ¡Bravo! Bueno, ahí ya... Doy mi identidad. Ya que me acabo de hacer la puta madre. ¡Sans! Venga, estás sonriendo. Lo sé y lo odio. Pero si eres un esqueleto, siempre sonríes. Ay, ¿por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? Wow, parece que te esfuerzas mucho. Hasta la médula. ¡Dios! Iré a tener mis puzles. En cuanto a tu trabajo... ¡Dóblate un poco más! ¡El espinazo! ¡Niejejeje! ¡Wooow! ¡Je! Vale, ya puedes salir. ¡Hijo de puta! ¿Cómo me piensas vender? Deberías irte. Podría volver. Y si lo hace... Tendrás que aguantar más de mis ignorantes chistes. ¡Ja! Y ya llegaste, Don Comedia. ¡Adiós! Espérate, ¿qué va a haber atrás? Es una especie de puesto de control, pero adentro hay botes de ketchup, mostaza y otros condimentos. ¿Qué vendes? ¿Hotbox? De hecho... Sí, claro. ¿Quieres uno? ¿Quieres? De hecho, oye, odio molestarte, pero... ¿Me harías un favor? Estaba pensando... Últimamente mi hermano ha estado algo depre. ¿Por qué lo dices...? ¿Por qué lo dices de manera... Como... Millenian. Estoy bien depre. Nunca he visto un humano, y verte tal vez le alegre el día. ¿Y entonces alguna vez capturó a un monstruo pensando que era un humano? Muy posiblemente. No te preocupes. No es peligroso. Solamente un poco... Excesivo, narcisista y todo lo que quieras. Incluso se intenta hacerlo. Es un kawaii de su nena de desca. Mil gracias. Estaré adelante. Pero... Te acabas de ir por det... Bueno... La conveniencia de esa lámpara aún te llena de determinación. ¡Qué conveniente es! ¿Qué hay arriba? Mira eso. Hay una caña de pesca clavada en la tierra. ¿Recoges el sedal? Sí. Todo lo que hay enganchado es una foto de un monstruo de aspecto raro. Llámame. Aquí tienes mi número. Decides no llamar. Sí, mejor no. O sea... ¿Me viola y todo? ¿Usar a caja? Pues sí. Guante... Guante duro. Oh. Oh, nice. Pero yo soy 100% pacifista. Así que... Yo no gasto nada. Pues... ¿Cómo estaba diciendo sobre un Dime? No, hombre. Ya llegaron los Don Comedia. Chinga su madre. Sí, hola. ¡Sans! ¡Por Dios! ¡Eso es! ¿Un humano? De hecho, creo que eso es una roca. Ay, Sans. Ay, Sans. En una boda también serías así de Don Comedia sin importarte un chorizo. Oye, ¿qué es eso delante de la roca? ¡Oh, Dios mío! ¿Eso? ¿Es un humano? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Sans! ¡Por fin lo he conseguido! ¡Un Dime va! Voy a ser... ¡Seré tan... ¡Popular! 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 Ejem. ¡Humano! No pasarás de esta área. Yo, el gran papyrus, te detendré. Entonces te capturaré. Y se te enviará a la capital. ¡Al Capitolio! ¡Para los Juegos del Hambre! Entonces... Entonces... ¡Entonces! No sé bien qué viene después. Me van a matar. No te han dicho, ¿verdad? En cualquier caso... Continúa. Solo si te atreves. ¡Nie! ¡Jejeje! Bueno, eso ha ido bien. ¿Verdad? Tú tranquilo. Yo nervioso. Chaval. Yo te cubro la columna vertebral. Sí, o sea, tú me cuidas la espalda. Ok, entendí. Ring, ring. Oye. ¿Tu nevera funciona? Eh... ¿Sí? Guay. Luego llevaré las birras. ¿Cómo tienes mi número? ¿Qué hay? Hay un párrafo en esta caja de cartón. Observas... Observas... El muy bien elaborado puesto de Being Here. ¿Quién pudo haber construido esto? Te preguntarás. Apuesto que he sido ese guardia real tan famoso. Nota. Aún no soy un guardia real muy famoso. Ah, pues qué triste. ¡A la pesia! ¿Quién eres? Pinche ave. Snow Drake. Snow Drake. Cantas, rapeas. Todo sí, todo sí. Revolotea. Pues, actuemos, crack. Te... ¿Te cuento un chiste? Hace un mal chiste sobre el hielo. Yo lo había oído. Ay, perdón. Perdón, don exigente. ¿Qué quieres que te traiga? Al pinche don comedia este de que saca. No te molesto. Abucheras a Snow Drake. Esto tampoco será gracioso. Uy, güey. Creo que... ¡Ah! No fue buena idea. Pues entonces me río. Te ríes de Snow Drake antes de que llegue algo gracioso. ¿De qué te ríes tú? ¿De qué te ríes? ¡Dímelo! ¿Qué te ríes tanta gracia? Tu cara. ¡Ja! Haces un mal chiste sobre el hielo. ¡Ja! 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 Blip. ¡Chep! Bueno, el tuyo es fácil de bloquear. Entonces, ¿qué hago? Otro chiste. Haces un mal chiste sobre el hielo. Ya lo había oído. ¡Shit! Pues, ¿qué tal vez? ¿Qué hago? ¡Ah! Te perdono. ¿Qué? Mis chistes. Ok. ¿Tus chistes qué? Vamos a romper el hielo. ¡Ay, Dios mío! Ese chiste también ya lo he hecho yo y no estoy orgulloso. No me... No sé qué iba a decir. Ah, ya dijo un chiste y ahora me río. ¿Ves? ¡Risas! ¡Papá se equivoca! ¡Papá! ¡Ves! ¡Puedo ser un comediante! ¡Has ganado! Consigues cero de experiencia y doce de oro. ¡Orito! ¡No te muevas! Pues ya me moví. ¿Qué? Se ha movido algo. Era mi imaginación. Solo puedo ver cosas que se mueven. Si algo sí se ha movido. Por ejemplo, un humano me aseguraré de que nunca más se vuelva a mover. Dogo bloquea el camino. Hola, Dogito. ¿Y si te acaricio? Te acaricio, Perito Borito. Dogo está sospechando de tus movimientos. No muevas un pelo. ¡Wow! Es como si le hubiera dado el aire. Porque creo que eso es lo que hizo. Te sigo acariciando. ¿Has acariciado, Dogo? ¿Qué? ¡He sido tocado! Y se le paró la pija. Te pija, boludo. Algo me ha acariciado. Algo no se está moviendo. Voy a necesitar unos aperitivos para superar esto. ¡Fuman drogas! Alguien ha estado fumando aperitivos. O sea, sí. Sí, estaba fumando. Estaba fumando, pero comida de perro. Oye, hay algo importante que debes recordar. Mi hermano tiene un ataque muy especial. ¿Y por qué en azul? Si ves un ataque azul. Como está aquí mostrado en azul. No te muevas. Y no te hará daño. Te daré un consejo para que lo tengas en cuenta. Imagina una señal de stop. Cuando ves una, te paras. ¿Verdad? Y también se me para. Esas señales son rojas. Y cuando la tenga dentro de ti, también se va a volver roja. Me va a doler. Así que debes imaginar una señal de stop azul. Sí, creo que lo entendí. Simple, ¿verdad? Al luchar, piensa en señales de stop azules. Aunque lo ponga amarillo. ¡Ah! Norte, hielo. Sur, hielo. Oeste, hielo. Y este, hielo también. Este. Ah, no. Pueblo de Snowdin. Y hielo. No, sí. También hielo. Hola. Soy un muñeco de nieve. Quiero ver el mundo. Pero no puedo moverme. Si fueras tan amable, viajero. Por favor. Toma un trozo de mí. Ah, sí. Un trozo de mí. ¡Ay, wey! Y llévalo lejos. Está bien. ¡Gracias! Y buena suerte. Has conseguido el trozo de muñeco de nieve. No era para nada raro ese vato. ¡Eres muy vago! Pasaste la noche echándote una siesta. Creo que a esto se le llama dormir. Mínimo no era un chiste. ¡Excusas! ¡Excusas! ¡Ojo! El humano ha llegado. Mi hermano y yo hemos creado algunos puzles. Para poder detenerte. Creo que este te parecerá bastante intenso. Es meterte un dedo por el cu... ¿Puedes? Pues verás, este es... El laberinto de electricidad invisible. Invis... Invi... Invi... Hermano, ¿cómo se dice? Invisible. Invisible. Cuando toques las paredes de este laberinto, este orbe administrará una descarga. ¿Te parecerá divertido? ¿Por qué? La cantidad de diversión que tal vez tengas, creo que será más bien pequeña. ¿Vale? Ya puedes avanzar. Sí, dijiste que con esta... Pero tú la tienes. ¡Sans! ¿Qué has hecho? Creo que el humano tiene que sujetar el orbe. ¡Oh! Vale. ¿Me estás? No voy a decir nada. Solamente gracias de antemano. ¡Sujeta, por favor! ¿Por qué la lanzó? ¿Por qué? ¡Au! ¡Mi cabeza estúpida! Vale. Prueba ahora. ¡Pruébame! ¡Rétame! ¡Cógeme si quieres! No, yo no soy necrofílico. ¡Oh, fuck! ¡Increíble! ¡Caracoles escurridizo! Lo has resuelto muy fácilmente. ¡Nemasiado! Sin embargo, el siguiente puzzle no será fácil. Lo has diseñado mi hermano, Sans. De seguro te desconcentrará. Yo sé que... Yo sé que a mí sí. ¡Nie! Sí, no, porque no tienes el coeficiente intelectual suficiente para hacer ese puzzle. ¡Yo sí! Oye, gracias. Parece que mi hermano lo está pasando bien. ¿Sí? ¿Tú crees? Ah, sí. Ajá. Por cierto, ¿has visto ese traje tan raro que lleva puesto? Lo hicimos hace unas cuantas semanas para una fiesta de disfraces. Es lo único que se pone desde entonces. Ya huele como el culo. No para de llamarlo su cuerpo de combate. ¿No sería otra cosa? ¡Tío! ¡Tío, chaval! ¿A que mi hermano mola? Sí, mola, tío. O sea, chaval. No entiendo por qué no vendo nada. Hace el tiempo perfecto para tomar algo frío. Estamos en temporada de frío. Aquí siempre es frío. ¿Cómo puedes decir que...? Ok. Aunque sí, hay varias personas que sí llegan a comprar helados aunque sea frío. ¡Oh! ¡Un cliente! Hola. ¿Te apetece algo de heladito? ¿Heladito? Es el aperitivo congelado que caldea tu corazón. Y también en otras partes. Te enfría. Maldito. Por solo 15 de oro, pues. ¿O 69? ¡Ja, ja, ja! ¡69! Qué buenos recuerdos. Sí. Aquí tienes. Aquí tienes. Ten un día súper genial. Has conseguido el helado. Gracias. ¿Puedo tener otro? ¿Heladito? Sí, 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 sí. Ya sé, ya sé. Dame más. Es que no puedes comer nada más uno. Ah, mira. Pah. Pah. Ah, mira, Sans. ¡Sans! Yo también he pensado en vender aperitivos. ¿Quieres nieve frita? Son solo cinco de oro. Pues, ¿por qué no? He dicho cinco de oro. ¿Crees decir cincuenta? Sí, tengo. ¿En serio? ¿Qué te parece cinco mil? Pues, compremos. ¡Cincuenta mil de oro! Es mi última oferta. Pues, compra. ¿Qué? ¿No tienes el dinero? Oye, no pasa nada. Yo no tengo nieve. Pero si está en el suelo, imbécil. Evaluación de peligro de olor. Olor a nieve. Muñeco de nieve. Evaluación blanca. Puedes ver evaluación amarilla. Olor no sospechoso. Cachorro. Evaluación azul. Olor de rodar por el suelo. Olor a extraño. Humanos. Evaluación verde. Rojo. Rojo, pero verde. Destruirá toda costa. O sea, no saben... ¿Qué son los colores o...? Oh, shit. Se volvió a poner. Mire, es que se mueve. Es extraño. ¡Oh! ¡Oh, no puedo! ¡Es fútbol! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Tirititito! ¡Sambombazo! ¡Del niño! Deja de... Deja de... Deja de autogolearte. ¡Ya, por favor, pelota! ¡Pas! ¡Pas! ¡Au! ¡Pas! ¡Shit! ¡Fucking! ¡Shit! ¡Fucking! ¡Ahí va, ahí va! ¡Es como el golf! ¡Es como el golf! ¡Ja! ¡Ay! ¡Se va a acabar! ¡Eso! ¡Eso, mamona! Azul claro. Bola. Es pequeña. Espérate. ¡Quieto! Por esta oportunidad. Y entonces, has destroneado la... A bola. ¡Bola! ¡Hasack bola! Con un ataque intenso. Has ganado 4 de oro. Parece una bola de nieve. De hecho, es un... Decaedro de nieve. ¡Ja! Un decaedro. O sea, porque... Pues sí, con los gráficos no parece bola. ¡Humano! Espero que estés listo para... ¿Sans? ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí. En el suelo. Créeme. Este seguro que no lo supera. Sopa de letras para monstruitos. A ver, vamos a buscarla. ¡Hey, chicos! ¿Podéis ayudarme a resolver este puzzle? Caída. Caída está ahí. Caliente. Como yo. Bien caliente. ¡Ja, ja! Ah, no. Espera. Monstruos. Ya encontré. ¿Qué dice? Sirena. Sirena. Ya. Puros. Puros, puros, puros. Ok, ya. ¡Sans! ¡Eso no ha hecho nada! ¡Ups! Sabió que tendría que haber usado el crucigrama de hoy. No, esos me encantan. Aunque no soy muy sabiondo para acordarme de palabras. ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso. En mi opinión, la sopa de letras es fácilmente la más difícil. ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Este revoltijo de letras facilísimo? ¡Es ilegalísimo! ¿No es un hueso tan duro de roer como piensas? ¡No! ¡Me lo creo! ¡Humano! ¡Resulta esta disputa! ¿Cuál es más difícil? ¿La sopa o el crucigrama? A veces la sopa me llega a confundir ciertas partes con palabras. Las últimas. Porque, o sea, puedo contestar casi todas y luego me queda una y nunca la encuentro. Y el crucigrama, pues, es que la verdad sí está difícil. ¿Qué rayos soy los dos? Un humano y un esqueleto. Muy probablemente el esqueleto es parte de un humano, así que... Una buena teoría. Los crucigrama son muy fáciles. Siempre la misma solución. Tan solo relleno todas las casillas con la letra Z. ¡Ay, güey! ¡Güey! ¡Pero tío! ¡Ay, güey! ¡Pero si son palabras, no Zetas! X, amiga. X, te vale X. Porque cada vez que miro un crucigrama, todo lo que puedo hacer es roncar. ¡Niejeje! Sí, qué imbécil. Papyrus, encuentra dificultad en lugares interesantes. Ayer se quedó perplejo intentando resolver el horóscopo. No mames. ¡El horóscopo! Pero... Pero sí lo... Ok. Saber que el ratón algún día podría encontrar la manera de calentar el espagueti, te llena de determinación. ¿Le encanta el espagueti? Es un plato de espaguetis congelado. Está muy frío. Está pegado a la mesa. O también. Es un microondas desenchufado. Todas las opciones dicen... ¡Spagueti! Es una nota de papyrus. ¡Humano! Por favor, disfruta de este espagueti. Poco que sabéis... ¿Qué sabes? Este espagueti es una trampa. Diseñado para tentarte. Estarás tan ocupado comiéndotelo. Que no te darás cuenta de que no está... Pro... Progresando. Burlando... A fondo una vez más por el gran... ¡Papyrus! ¡Niejeje! Papyrus. ¡Qué tío tan loco! ¡Imbécil, pero loco! ¡Ey! ¡Otra vez el ruidito! ¡Ey! ¡Qué mono! ¡Alberta! Matrimonio canino. ¡Oh, fuck! O sea, va a haber un perro... ¡Y su perra! ¡Sí! Lo acabo de decir. ¡Su perra! ¡Lessard Dog! ¿Qué parece? Acariciar. Pues es la única opción. Apenas saltas tu mano y... ¡Lessard Dog ya se ha emocionado! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Hola! Tocas ligeramente al perro. Ya se ha sobreestimulado. ¡Oh! ¡Fuck! ¡No más! Alza su cabeza para encontrarse con tu camino... Con tu mano. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Fuck! ¡Pinche perro! ¡Ah, Karin! Cada vez está haciendo más y más largo. ¡Como a mí! ¡Polla! Sonidos de emoción. ¡Ah! Ya lo sé. Hay un interruptor escondido en la nieve. ¡Click! Listo. Hice tú. ¡Click! Cae aquí. Ah, mira. Me decía dónde estaba el de este. Ok. ¡La muerte! Perdón. No te echo nada malo. No quiero morir. ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor... ¡Identifícate! ¡Oh! ¡Paz! ¡Tan! ¡Qué buen jazz! ¡Qué buen blues! ¡Ah! Aquí está ese extraño olor. Me parece querer eliminar... ¡Eliminarte a ti! ¡Ay! ¡Qué bonito es la pareja! La pareja de perros o de putas, de perras, te salta. Espérate, no los voy a hacer daño. Dogareza. Té. Y si ruedo. Te encuentras en la tierra y la nieve. Hueles como un cachorro raro. No toques mi salchicha. Digo, mi perro caliente. Es lo mismo. ¡Fuck! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Fuck! Voy a tener que... La dogareza sospecha demasiado de tu olor. ¡Alto! ¡No la toques! ¡Es mía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! Te revuelcas en la tierra de la nieve otra vez. Mueres como un cachorro raro. No toques a mi perro caliente. Se refiere a mí. No a tu polla. Que está bien grande, por cierto. Ah, bueno. Pues bien por ti, señor. ¡Ay! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Espera! ¡Uh! 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 Estoy se reviviendo. Pues dogami. Los perros sospechan demasiado de tu olor. ¡Fuera patas, humano apestoso! ¡Ay, Dios! ¡Qué... ¡Aaah! ¡O sea, me voy a morir! Los perros te huelen de nuevo. Luego de revolcarte la tierra, hueles mejor. ¡Ay! Les gusta la suciedad. ¡Malditos otakus! ¿Qué? Huele como... A maíz y lejía. ¡Eso! ¡Eso, mamón! ¡Eso, mamona! Acaricies a dogami. ¡Guau! ¡Caricias de otro cachorro! Bueno, un humano. Pero sí. Soy un cachorrillo. ¡Ay! Soy tu puto. Acariciar. Acaricias a la dogareza. ¿Un perro dando caricias? ¡Vaya! ¿Qué hay de mí? Ay, ¿ya quieres que sea el que te... Te encanta, ¿verdad, putito? ¡Has ganado! ¡Iba a morir! ¿Los perros pueden acariciar a otros perros? ¡Se nos ha abierto un nuevo mundo! ¡Gracias, cachorro extraño! ¡Adiós! ¡Qué simpáticos! ¡Estúpidos! ¡Pero simpáticos! ¿Qué dice? Convierte las X en O. Luego pulse el interruptor. ¡Fuck! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, güey. ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y, más importante, ¿queda algo para mí? ¿Qué le dices a Papyrus y unito espagueti? Lo comí, ajá. ¿En serio? ¡Cáspita! Nadie hubiera disfrutado... Nadie había disfrutado mi comida antes. No, hombre, la probé y era una basura. ¡De acuerdo! No temas, humano. Yo, maestro chef Papyrus. O sea, no una más gran, sino maestro culinario. Te haré toda la pasta que puedas desear. ¡Je, je, je, ñe! Gracias. Gracias. ¿Qué tienes que decir? Mi hermano empezó una colección de calcetines. ¡Qué triste! A veces me pregunto lo que haría. Sin un tío tan guay cuidando de él. ¡Je, je, je! Probablemente holgacenando el resto de su vida. Sin nada que hacer porque es un monstruo y los monstruos viven mucho. ¡Humano! ¿Cómo te lo digo? Estaba tardando mucho en llegar así que decidí mejorar este puzzle. Arreglando la nieve. Ajá, la nieve. Y lo que se parecía más a mi cara. Por desgracia, la nieve se congeló en el suelo. Ahora la solución es diferente. Y claro, el vago de mi hermano no está por ningún lado. Supongo que lo estoy... Lo que estoy diciendo es... No te preocupes, humano. Yo, el gran papyrus, resolveré este dilema. Y ambos podremos proseguir. Mientras, no dudes en intentar hacer el puzzle. Yo intentaré no darte la respuesta. Puto. Pate, 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 pate. Creo que la acabo de cagar. Sí, la acabo de cagar. Tu puto. ¡Fuck! La acabo de cagar. Shit. Ok. Sí son las de abajo. Esto. Ajá. Vándale, güey. Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Creo que lo volví a cagar. ¡Fuck! 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 ¡Hijos de su maldito papyrus! ¿Por qué haces algo tan complicado? ¡Niejejeje! Chep, estúpida. No, no digas nada, güey. Ya lo hice. Ja, ja, estúpido. ¡Wah! ¡Lo has resuelto! ¡Pinche idiota! Y lo has hecho sin mi ayuda. Increíble. Estoy impresionado. Los puzzles te deben importar tanto como a mí. Bueno, de seguro que el siguiente puzzle te va a engañar. ¡Encanté! Te va a encantar así como yo. ¡Yo también me encantas! ¡Puede que esta sea demasiado fácil para ti! ¡Niejeje! Ok. ¡Mira, Sans! Buen trabajo resolviéndolo tan rápido. Ni siquiera soy yo así en la cama. Ja, ja. No tienes pito. Ja, bueno. Ni siquiera has necesitado mi ayuda. Lo cual es genial, porque me encanta hacer absolutamente nada. Sí, ya lo sabía, don Comedia. A la bestia. Oye, es el humano. Te va a encantar este puzzle. Lo creó el gran, la gran doctora Alfis. ¿Ves esas baldosas? Una vez tire de este interruptor, comenzarán a cambiar de color. Cada color tiene una función diferente. Las baldosas rojas son infrancriables. ¡Infrancriables! No puedes caminar por ellas. Me imagino. Las baldosas amarillas son eléctricas. Te electrocutarán. Las baldosas verdes harán... Hacen sonar una alarma. Si las pisas, tendrás que luchar contra un monstruo. Las baldosas naranjas tienen esencia de naranja. Te harán oler delicioso. Entonces voy a caer en las naranjas. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico estar así! No, pero luego... Te echas todo el jugo cítrico de la naranja y a lo mejor te arde bien, cabrón. ¿Y qué haces? ¿Qué dijiste? Nada. Bueno, las baldosas sueles son de agua. Nada por ellas. Si quieres, pero... Si hueles a naranja, las pirañas te morderán. ¿Cómo en un cuadro puede haber pirañas? Si abajo no hay nada. ¡Cállate! ¡No le encuentre la lógica a este juego! ¡Pero amarilla! ¡El agua también te electrocutará! ¡Shit! O sea, voy a morir electrocutado, ahogado y todo lo que tú quieras. ¡Sí! Deslizarás a la siguiente baldosa. Sin embargo, el jabón resbaladizo huele a limón. Que no gustan las pirañas. Púrpura y azules también. Por último, las baldosas rosas. No hace nada. Písalas todas las que quieras. Las piso así. Sí, así bien rico. ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? ¿Comprendes la explicación? De todos sus gritos, sí, sienten. ¡Genial! Pues solo hay una cosa más. Este puzzle es totalmente aleatorio. Cuando te iré del interruptor, hará un puzzle que nunca antes se ha visto. Ni siquiera yo sobre la solución. ¡Prepárate! Pero entonces también puede ser aleatoriamente complicado, ¿no? De que ni siquiera pases. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Epilápsia! 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 Bueno... Como que... No le funcionó. La máquina no funciona. ¡Uf! Sí, cómo no Metatón De hecho, ese paguestido antes No era tan malo para mi hermano Desde que empezó Sus lecciones de cocina Ha estado mejorando mucho Seguro que si sigue, sí El año que viene hará algo comestible O sea Que nunca ha cocinado algo Que sí se pueda comer Porque ahí Estatuas Estatuas así bien feas Atento a perro Porfa Porfa, acaricie Perro Qué manera de hablar Sabes que ese perro Nunca se rendirá Intentando hacer el perro De nieve perfecto Te llena de determinación Bien Ya no morra Un perro acabó de venir aquí Con prisas lleno de inspiración No parada de intentar construir Un perro de nieve Que expresara sus propias emociones Pero mientras construía Se emocionaba más por la escultura Su cuello parecía Crecía más y más Igual que su gran De polla Pene Por si no habías entendido Sí, sí entendí Gracias Y añadía más y más nieve Hasta que Verlo era más bien triste Pero No podía apartar la mirada Wow Oh no Más de estos Me lo estoy pasando por mis huevos Estoy quitándole la lógica Nooo Esto es un montón de nieve Con la palabra sans escrita En el rotulado Con rotulado rojo Es un papyrus de nieve Al que se refería ¿Verdad? Ok Primero es por abajo Luego Por la izquierda Ya se nota Si lo Ey 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 Hynche vato Hynche morro Hazme caso Imbécil Yo te estoy controlando Tú no puedes pensar Así que déjame Ese estúpido niño Que no puede seguir Las mismas líneas Ahora sí Ahora sí Crack Cha Cha Gracias Weeee Un perro de nieve Weeee Un sombrero de nieve ¿Qué hay abajo? Un sans ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la pecia Son ojos ¿Otro sans? Griego te confronta Decorar Le pones unos ojos de juguete Que encontraste en el suelo Maldados chicos Con ojos saltones Oh Oh Fuck No le gustó Despojar Quita los ojos de juguete Gross es por nada Ay Perdón Perdón ¿Estos son ojos? Quitas un pequeño perro confundido Está un poco mejor Ja Si lo vi Crack O sea que tengo que despojarte De tus cosas Quitas una media rellena Con nuggets de pollo ¿Cómo? Está un poco mejor Cada vez le Au Cada vez le cambia un poco más Le cambia más así Despojar Quitas el alambre de púas Hecho con limpia pipas A la bestia Se levantó un peso Tiene ojos En las crestas En las crestas A la madre Has ganado Sans ¿Por qué? Te das pertito No puedo juntarlos No puedo juntarlos Oh ¿Qué? Oh Es una puerta El ruidito En realidad No existen Las ratas Los ratones Era este ruido Ok ya Parece que aquí No puedo hacer nada Aún Así que Hay que seguir Con nuestra aventura Oye ¿Me estás siguiendo? No ¿Tú me estás siguiendo? No ¿Tú me estás siguiendo? No ¿Tú me estás siguiendo? Ya mejor paremos Sí Yo creo que sí ¿Qué dice aquí? Wow Wow Oh Wow Un perro Ay un perrito Ay un perrito Un perrito bonito Cuchico Ah Ah Chingazo Madre Che perro ¿Qué mamá De ese mojo De su puta madre? Es el Greater Dog Acariciar Greater Dog Está muy lejos Para acariciarlo Acaricias el aire Shit Wow 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 Pues Lo ignoro Greater Dog Se acerca un poco Wow 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 Ya El perrito bonito Estás bien cute Aunque seas mamadísimo Las orejas de Greater Dog Se paran No pasa nada más Ja 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 Mira son igual que la canción Ja Greater Dog se acurrua en tu regazo Mientras lo acaricias Está tan cómodo que se duerme Ssss Y bien Despierta Está muy emocionado Eso Eso Mamona Juego Haces una bola de nieve Y la arrojas para que el perro la atrape Se aplasta en el piso Greater Dog recoge toda la nieve en el área Y te la trae O sea Agarro un montón Ahora No me la tires Ah Y pum Y me muero de frío No hombre Me da una hipotermia Si me la Si me Muero ahí Credit Dog se acerca un poco Wow 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 Au Hinchas estúpido Como unas palabras me pueden hacer daño Ignorar Credit Dog se acerca un poco Wow Wow Holy fuck Acabo de morir Por fin No No puedes rendirte Ahora Cara Chara No sé en qué idioma estés Güey Pero mantén tu pinche determinación Me voy A la madre Regresé Fucking Fucking Fuck Le acabo de hacer mal Bueno Ya sabía que le hice mal No hombre Pinche perro O sea Hay Debe Creo que Y si lo sigo ignorando solamente Ay que no era así Imbécil No O sea Raiden Mono Sigue las reglas De la física Bueno Pero fui yo el que empezó ¿Verdad? Así que No hay nada Que no pueda Excusarme Nada de lo que me pueda Excusar Eso 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 Ahora sí Ya nos pasamos eso Bueno Mínimo No estoy tan lejos Como para perder Pero Morí Güey Morí Sí Ándale Perro mamadísimo Sal Exacto Así me gustas Te quiero Perra Te ignoro No No la llames Ah no Bueno sí Llama Salta Salta hacia ti Salpicando baba Por toda tu cara Au Pinche perro Grilledog Se acerca un poco Pensé que no Ignorar Grilledog Se acerca un poco Acariciar Grilledog Se acurruca En tu regazo Mientras lo acaricias Es tan cómodo Que se duerme ¿Quién entonces despierta? Está muy emocionado ¿Por qué me atacas Si te estoy haciendo caso? Haces una bola de nieve Y la arrojas Para que el perro La atrape Se aplasta en el piso Grilledog Recoge toda la nieve En el área Y te la trae Ahora está muy cansado Descansa Su cabeza en ti Ay que mono Es que shit ¿Y te imaginas así de alto? O sea Un perro guardián Este Si es Grilledog Se acerca un poco más Y te ignoro Grilledog Decide que eres Demasiado aburrido Has ganado Resistencia de experiencia Y cuarenta de oro Adiós Che perro Me mató una vez Ya no lo vas a volver a hacer Porque Ya me lo pasé Estoy mira Qué bonita Niño mírame Humano Humano mírame No mira Qué hermoso está el lugar Qué hermoso está el subsuelo Humano Qué güey Qué quieres Ese es tu último reto Y el más peligroso Contempla el desafío Del terror mortal A la madre ¿Por qué ¿Por qué tienes Al perro ahí? Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pichos y cuchillas Todos se moverán Violentamente Arriba y abajo Solo quedará La menor posibilidad De victoria Estás listo Porque Estoy A Punto De hacerlo ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy Voy a activarlo ya Sí, ¿cuál es la palabra? A ver Crack Imbécil Pues a mí esto no me parece Que esté muy activado Nada más el fuego Y el perro que se mueve Se los lados Mostrando su culito Mira Desde aquí tengo Una buena perspectiva Stats Bueno Este desafío Parece Quizá Demasiado fácil Para vencer al humano Con él Sí No podemos usar este Solo un Soy un esqueleto Con principios Mis puzzles Son muy justos Sí Súper justos No, la verdad es que sí Si consideras algo Que está súper complicado Te ayuda Básicamente Es muy justo Gracias Pero este método Es muy directo No tiene clase Sí ¿Qué tiene aquí de puzzle? Aquí nada más son trampas ¿Eh? Yo te lo digo Yo que soy conocedor De puzzles Desde niño Fui reconocido Por haber conseguido Conseguir los rompecabezas Antes del tiempo Que decía Porque decía De ocho años Pero lo completé En nada más una semana Soy un crack Menos mal ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria Decisiva para Papyrus ¿Eh? Sí Sí Parece que sí No sé qué va a hacer Mi hermano ahora Si fuera tú Me aseguraría De entender Los ataques azules O sea que ya va a haber Una batalla Bienvenido a Snowdin Hola Hola La vista de un pueblo Tan simpático Te llena de determinación Hola viajero ¿Cómo puedo ayudarte? Guante duro Banana Armadura Armadura Sí me gustaría Gracias por tu compra No espérate No espérate No quiero más Cura once peces Por dos Cómelo dos veces Oh Llevas demasiado Hola viajero ¿Cómo puedo ayudarte? Eh Hablar Saludar Hola Bienvenido a Snowdin No recuerdo la última vez Que vi una cara nueva Por aquí ¿De dónde vienes? ¿La capital? No tienes pinta de turista ¿Estás aquí tú solo? ¿Qué sos aquí? Ah Pijín ¿Quieres saber qué hago aquí? ¿Qué hay de interesante aquí en Snowdin? En Grillvis hay comida y en Grillvis hay comida y en la biblioteca y en la biblioteca hay información si estás cansado puedes tomar una ciesta en la posada es aquí al lado Mi hermano Mi hermano está cargo Si estás aburrido puedes sentarte afuera y ver a esos esqueletos locos hacer lo suyo Hay dos de ellos hermanos creo Aparecieron un día y se hicieron denotar El pueblo se lo vio mucho más interesante desde entonces Tu vida La vida es igual que siempre Un poco claustrofóbica ¿A ti también? Pero todos sabemos muy al fondo que la libertad ya viene ¿O no? Mientras tengamos esperanza podemos aferrarnos y encarar los mismos desafíos cada día Así es la vida ¿O no? Qué buenas enseñanzas señora Recuerda tus clases de historia Hace mucho tiempo los monstruos vivieron en las ruinas del bosque Cuento corto decidimos dejar las ruinas y dirigirnos al final de las cavernas O sea todos vivían ahí Yo lo vi y estaba muy pero muy pequeño Y para ti que eras claustrofóbica peor Ya te lo digo yo En el camino la gente peluda decidió que les gustaba el frío y se acostumbraron en Snowdin Oh no pienses en tratar de explorar las ruinas La puerta ha estado cerrada por muchísimo tiempo Así que al menos seas un fantasma o puedes cavar bajo la puerta Olvídalo Ya salí de ahí así que ¿De verdad? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? No te lo digo Hasta luego Vuelve alguna vez Adiós Qué simpática Estúpida Pero simpática Bueno no es cierto Sensualona Pero simpática ¿Usas la caja? Sí Quiero quitarme de algunas casas Como el cuchillo de juguete El guante duro Y ya Y luego con C Me pongo La bandana ¿Te has equipado la bandana? Sí Listo Genial ¿No quieres caminar al otro lado del pueblo? Prueba el túnel subnevado Está colocado de manera eficiente Bueno Esta señorita de ahí Algo sobre ella me perturba Uy ¿Qué te perturba? Aquí mi pequeño cinamón Es el más bonito Los conejitos son tan adorables O sea Un conejo Amaestrando Otro conejo Guau Aquí Los animales Son hijos de fruta Unos horribles adolescentes Atormentan a un monstruo local Decorando sus cuernos Así que empezaron a darle regalos A ese monstruo Para que se sintiera mejor Ahora es tradición Poner regalos Debajo de un árbol decorado O sea Si le llamaron a Navidad ¿Y cómo se llamaba el otro? ¿Noel? ¡Hey! Tú también eres un niño, ¿verdad? Lo sé Porque llevas una camiseta a rayas Ah, mira Llevamos a mi mamá Ok, no Este pueblo no tiene No sé qué dije Pero si hay algún problema Un esqueleto se lo contará A una señorita pez Así es la política Así es la política Crack Bueno La política es suya Todos siempre bien Y hacen bromas Tratando de olvidar Nuestras crisis modernas Las crisis existenciales De los humanos Digo, de los monstruos Monotonía Sobrepoblación Falta de luz solar No uniría a ellos Pero no soy muy gracioso Todos sabemos Que el subsuelo Tiene problemas Pero sonreímos De igual manera ¿Por qué? No podemos hacer nada Al respecto Así que ¿Para qué amargarse? Qué mente tan positiva Oh Bienvenido a Grimis No importa donde vaya Es el mismo menú La misma comida Socorro Quiero pepitas nuevas Y tíos buenorros ¿Eres gay? O sea No digo nada O sea Yo No tengo género Pero Raven sí Pero Yo no Así que ¿Eres gay? ¿No la comida humana Distinta de la nuestra? Hacen cosas como Estropearse Y cuando la comes Pasa por todo tu cuerpo Asqueroso Me encantaría probar Alguna vez ¿Con esa tremenda bocona? La capital se está llenando Y he oído que van a comenzar A mudarse aquí No quiero ver Cómo se borra Nuestra cultura local Pero definitivamente Quiero ver algunos Cidadinos Resalvar Resbalar Y caerse de nalgas Para yo meterles Así mi polla Están dormidos Crevis dijo Que se ofrecería Un vaso de agua Pero que no toca El producto Me imagino por qué Está jugando Pogger contra sí mismo Parece que está perdiendo ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes perder Contra ti mismo? Mira el perro Estoy pensando En usar un collar Con púas Para demostrar Mi personalidad Da un mensaje Como Ponme una correa Y sácame a pasear Por favor Sí, o sea Son bien sumisos Hijos de puta Mejor fíjate Donde te sientas Chico Este grandote Saltará a tu regazo Y te dará muchísimo Amor y atención Somos guardias Pero nunca recibimos Respeto alguno Ojalá estos esqueletos Nos tiras en algún hueso Nos encantan los huesos O sea Son apetitosos Para ustedes ¿Verdad? O sea Si los ven Dicen que apetitos Juguemos monstruos De humanos O sea Y ustedes me van a perseguir Como policía Ok, sí entendí Así el joven Una vez más El mundo policía No tener límite Le pongo esa voz Porque tiene Ah Que toque tan hermoso Tal vez si no contesto Lo volveré a oír Sí Ok, ya Se está haciendo la paja Cada vez que tocas El Oh O sea Que hijo de fruta Miren Es Es Raiden De Beastars Raiden Te convertiste en Beastar Que fortón Caprón Qué simpático Sensual Y simpático Biblioteca Biblioteca O sea Guau Bienvenido a la biblioteca Sí Lo sabemos El cartel está mal escrito ¿Eres Mike Wazowski? Esa mirada que tienes Eres alguien a quien se le dificultaron Los crucigraman ¿Es así? Sí De hecho De hecho ¿Cómo lo sabes? Vamos a trabajar en el periódico Hay tan poco que reportar Que lo llenamos de cómics y juegos ¿Qué tipo de juegos? ¿Como Undertale? ¡Ja, ja! ¿O Deltarune? ¡Ja, ja! Cuando era joven Mis profesores No daban pasatiempos Cuando no teníamos deberes Pensaba que era una pérdida de tiempo Pero mírame ahora Soy la creadora de pasatiempos Número uno de todo el subsuelo Ah, pues bien por ti, crack Amor Esperanza Compasión De esto se dice Que están hechas las almas de monstruos Pero la verdadera naturaleza del alma Es desconocida Después de todo Los humanos han probado Que sus almas No necesitan esto para existir O sea Somos Somos Human Almas Sí, eso O sea Almas Que no necesitan amor Sí Son Sí, estamos vacíos Superamos el duro frío Los humeros pantanos Y el calor abrasador Hasta que llegamos a lo que llamamos ahora la capital Nuevo car Nuevamente A nuestro rey Se le dan muy malos nombres Sí Me imagino que Snowden No lo se lo puso a él Al estar hechos de magia Los cuerpos de los monstruos Están en sintonía con su alma Si un monstruo no quiere luchar Sus defensas se debilitarán Y mientras más crueles sean las intenciones De nuestros enemigos Más daño hacen Por tanto Si un ser con un alma poderosa Golpea con la intención de matar Mejor terminemos del capítulo aquí Oh Aprendiendo Aprendiendo informaciones Con Raiden Aquí estoy Escribiendo este libro Una persona entra y lo recoge Lo comienza a leer Oh Perdón Aún estoy escribiendo ese Que Rompiendo la cuarta pared del libro Mientras que los monstruos Están hechos de magia Los humanos Están hechos de agua Sí 70% de agua Los humanos Con sus formas físicas Son mucho más fuertes Que los monstruos Pero nunca conocerán La dicha de expresarse A través de la magia Nunca recibirán Una tarjeta de cumpleaños Con un patrón de balas ¿Balas? Es un informe escolar Sobre funerales de monstruos Los funerales de monstruos Técnicamente hablando Son La leche Cuando los monstruos Envejecen Y estiran a pata Estiran a pata ¿Qué manera? Tan family friendly de decirlo Se matan Se vuelve en polvo En los funerales Tomamos el polvo Y lo echamos en el objeto Favorito de la persona Así su esencia Vivirá en esa cosa Eh ¿Ha llegado ya El mínimo de hojas? Me estoy cansando De escribir esto Sí, verdad Yo también estoy cansado De escribirme Como por ejemplo Mi tesis Que está bien larga Hijo de su picho madre Eres un buzón Para rebosar Es un buzón A rebosar De correo basura Sin leer Este buzón Está etiquetado Papyrus Ah ¿Miras adentro? Sí Está vacío Ah, qué triste Papyrus no recibe Mi madre es wey Vámonos O sea Esa casa No importa ni un bledo Muy probable Sea la de Papyrus Y Sans Pero Yo quiero continuar Quiero irme de aquí Mamá Jefa ¿Por qué me dejaste irme? Oh Mucha masa Ya Humano Permítame hablarte De unos sentimientos complejos Este amor Puede derretir Tu corazón De hielo Así que Let it go Let it go Don't be back anymore Wow Humano La alegría De encontrar A otro amante De la pasta La admiración De las habilidades De otro Para resolver puzles El deseo De que una persona Guay Y lista Crea que tú eres guay Estos sentimientos Deben ser Lo que estás sintiendo Ahora mismo Apenas puedo imaginar Cómo debe de ser Sentirse de esa manera Después de todo Yo soy muy genial Nunca me pregunto Lo que se siente Al tener muchos amigos Te compadezco Humano solitario No te preocupes Ya no estarás solo Nunca más Yo El gran Papyrus Seré tú No No Esto está mal No puedes ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces Podré cumplir Mis sueños De toda la vida Poderoso Popular Prestigioso Ese es Papyrus El nuevo miembro De la guardia real Papyrus bloquea el camino Coquetear ¿Qué? ¿Estás coqueteando? Así que por fin Revela sus sentimientos Supremos Bueno Soy un esqueleto De altos criterios ¿Puedo hacerlo? Oh no Cumples con todos mis criterios Supongo que eso significa que tengo que salir contigo Salcamos Más tarde Después Que te capture Coquetear Oh no Salcamos Más tarde Después Uy No ves Es mi madre Pues te perdono Así que no lucharás Entonces A ver si puedes Con mi legendario Ataca azul Uff Uff Me había movido Crack Ja Y te lo esquive aún Me volviste azul Imbécil Ahora eres azul Ese es mi ataque Me pregunto O sea que solo puedo saltar Fuck ¿Qué? Uff 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 Ah Ah Cabrón Perdonar Mantén arriba Para saltar más alto Crack Sí, ya lo sé Crack Ah 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 Humano ¿Por qué gritas de esa manera? Porque estoy asustado Crack Sí Sí No me hagas usar mi ataque especial Ah 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 Güey Perdono Que si puedo saborear mi fruto a la popularidad No puedes saborear porque la popularidad no es un sabor Hijo de Papá Papá Y los líderes de la guardia real Fuck Ah Objeto Eh Heladito Quierete Yo te quiero Has recuperado 15 de peces Ah Cabrón Uh Hombre A veces los ataques sí ayudan Eh Un daño será muy orgulloso en mí Tú Amiga pez No puedo hablar estoy muy Ah Estoy muy concentrado El rey podrá Podará un seto con la forma de mi sonrisa Ha Ha Gracias Gracias Toriel por hacerme Clase Hacerme Hacer ejercicio Mi hermano Bueno En lo que me hará mucho A la madre A la madre A la madre Tendré muchos admiradores Pero Ya wey Dejame hacerme daño Au Ah Estúpida Otro ladito Crack Esas garras son naturales Tus peces se han rellenado Me querrá alguien tan sinceramente como tú Sí Ah 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 Hey como te mueves Ah Uy que buena Espérate Perdonar Alguien como tú es poco común Sí Sí Oh Qué imbécil eres No eres bueno eh Y salí juntos podría ser algo difícil Nada que no pueda con nuestro amor Ja Imbécil ¿Cuándo que captura y te envíe? Si me envía ya no podré estar contigo ¿Qué? Ah Fuck ¿Qué más da? Ríndete No jamás me voy a rendir Siempre estoy determinado A seguir Ríndete O enfrentate a mi ataque especial O enfrentate a mi ataque especial Sí Muy pronto usaré mi ataque especial Úsalo ya Estúpida Ya viste que no puedes atacarme así nomás Woohoo Crack me estoy volviendo No queda mucho Fuck Es tu última oportunidad Fuck Contempla mi ataque especial ¿Qué diantres? Ese es mi ataque especial Oye Perro estúpido ¿Me oyes? ¿Para qué mordes? ¿Para qué mordes? ¿Qué hace? Hueso Oye ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí con mi ataque especial Oh bueno Solo me queda usar un ataque normal Igual de guay Ahí lleva un ataque Completamente normal Ah Güey Güey ¿Qué pedo? Cálmate Imbécil Ah Au Goku ¡Goku! Pinche huesorre Casi se me metía por el culo Ay Y ahora que regrese Te juro que parto tu madre Adiós Hushila Hushila Fuera Bueno Está claro No puedes Derrotarme Sí Te veo temblando de miedo La verdad es que sí Estoy un poco de vida Dame algo de comida Por tanto yo El gran papayros Elijo otorgarte Clemencia Te perdonaré Humano Ahora es tu oportunidad De aceptar mi piedad Te perdono ¿Ah? ¡No! Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú Undain va a estar muy decepcionada conmigo Aunque me uniré a la guardia real Mi can Mi cantidad de amigos se quedará estanciada ¿Qué deberías decir? ¡Seamos amigos! ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno Supongo Supongo que puedo hacer una concepci... Una concesión Concepción Concepción contigo ¡Cáspita! Ni siquiera hemos tenido una cita ¿Una cita? Es que no estoy preparado para tal cosa Primero dame flores Y dime algo bonito ¡Y ya estoy en la friendzone! ¿Quién diría que lo necesitaba para ser amigos? Friendzone ¿Quién era darles puzles terribles y luego luchar? Hay peleas en las amistades Pero no tan así ¿Verdad? ¿Verdad? No como casi matar a alguien Me has enseñado mucho, mano Por ello te otorgo un permiso para pasar Y no sé qué Y te daré direcciones hacia la superficie Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna Y cuando llegues a la capital ¡Cruza la barrera! Ese es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí Cualquiera puede entrar Pero nadie puede salir Eso es bastante triste Excepto alguien con un arma poderosa Como tú Por eso el rey quiere adquirir un humano Quiere abrir la barrera con poder de alma ¿No sabes que ya había matado a más humanos? ¿Qué? Nada Y los monstruos podemos revolver a la superficie Oh Casi me olvidé decirte Para llegar a la salida deberás pasar por el castillo del rey El rey de todos los monstruos Él es Bueno Es un gran buenazo Está bien buen horror el pinche furro Todo el monstruo Todo el monstruoso mundo ama a este tío Estoy seguro que si le dices Disculpe Señor Dreamer ¿Dreamer? ¿Como las historias que escuché sobre la historia de los monstruos? Sí, exacto Dreamer ¿Puedo irme a la casa? Te guiaré hasta la barrera el mismo En fin Ya vas a hablar Estaré en casa Siendo un amigo guay No dudes en venir para tener esta cita ¡Mie je je! A la bestia Qué buen salto, crack Es como E.T. Volaste sobre mí Pasando la luna Aquí no hay luna Porque estamos en la cueva Bien En el siguiente capítulo Veremos nuestra cita con Papyrus Y continuaremos nuestro camino Hacia el rey Hacia nuestro destino Y seguiré determinado a seguir En fin Esto ha sido todo De parte de este niño y de mí Nos vemos Hasta la Hasta Sí, eso Hasta la próxima chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!